tenemos al acumulado del fin grande que tuvimos ciento veintiséis casos nuevos a corte del día jueves por la noche treinta y siete nuevos casos día viernes veintiséis el sábado por la noche treinta y uno domingo por la noche trece y lunes por la noche diecinueve por lo que tenemos casos activos incluyendo ambulatorios hospitalizados doscientos tres distribuidos en treinta municipios en lo que respecta a la hospitalización en todo el sector tenemos ciento noventa y dos pacientes hospitalizados veintiocho de ellos requieren de ventilación mecánica asistida en la red hospitalaria de los servicios de salud ochenta y ocho pacientes ocho de ellos con ventilación asistida y los treinta y dos pacientes tres pacientes intubados y lamentables defunciones a corte del viernes que diga del jueves por la noche tres del viernes cuatro del sábado una del domingo una y ayer por la noche dos lamentables defunciones con un acumulado total de dieciséis mil ochenta y tres es cuanto gobernador gracias secretaria de gobernación 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 Gracias por ver el video.